Y en casi 2.000 cifra el Principado los interinos que no tendrán la obligación de hacer oposiciones para ser fijos. Las Cortes iniciarán en septiembre la tramitación del proyecto de ley que regulará la nueva situación del personal interino. Los sindicatos, comisiones, UGT y CSIP tienen dudas sobre la constitucionalidad de la medida, dado que la oposición es el único camino para adquirir la condición de funcionario. Desde su atea, Tino Brugos cuestiona los 10 años que establecerá esa medida para la fijeza, que considera un criterio arbitrario si se tienen en cuenta resoluciones de la años para adquirir esos derechos. Desde su atea tenemos una sensación agridulce en el sentido de que se ha conseguido evitar que se imponga el vicetazo y se ha abierto la puerta a algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que es la fijeza en el puesto de trabajo para todas aquellas personas que tienen más de tres años. No es un antojo, es aplicar una directiva que viene de la Unión Europea. Por su parte, el Gobierno ha comunicado hoy que analizará en profundidad el proyecto de ley para concretar su aplicación en Asturias e incorporar los cambios que sean necesarios. Recordemos que contempla la posibilidad de que las comunidades puedan establecer que sus oposiciones no sean eliminatorias. Melania Álvarez, portavoz. Estamos trabajando ya en esa reducción de la tasa de interinidad y estaremos atentos y analizaremos en profundidad la evolución de la tramitación de este proyecto de ley para concretar su aplicación en Asturias. El Gobierno asturiano espera que este año se reduzca la tasa de interinidad en la Administración autonómica al 8% por debajo del límite legal. Gracias. 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 Gracias.